Hoy mi pueblo está muy triste Mi pueblo muy triste está porque murió un personaje muy querido de verdad Le decía a su perita y a su goza se alegrará Con su cuerpo pequeñito siempre lo recordará Hoy los amigos te lloran, con la barra no andarás Ni por los bailes del pueblo nunca más ya te verán Hasta los niños preguntan y nunca se olvidarán De la risa que tenías, soperita ya no estás Le decía a su perita y a su goza se alegrará Con su cuerpo pequeñito siempre lo recordará Hoy los amigos te lloran, con la barra no andarás Ni por los bailes del pueblo nunca más ya te verán Hasta los niños preguntan y nunca se olvidarán De la risa que tenías, soperita ya no estás Hoy los amigos te lloran, con la barra no andarás Ni por los bailes del pueblo nunca más ya te verán Hasta los niños preguntan, hasta los niños preguntan Y nunca se olvidarán, de la risa que tenías Soperita ya no estás Soperita ya no estás Soperita ya no estás Solterita ya no estás